Hola, buenos días. Te doy la bienvenida a Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Aprender a cuidarnos también significa aprender a pedir ayuda. ¿Qué tan cómoda o cómodo te sientes acercándote a los demás para pedir su apoyo? No sé cómo resolver esto. No sé qué sigue. Estoy confundida. Tengo un problema y necesito que me ayudes. A veces da miedo decir este tipo de palabras. Cuesta decirlas porque quieres que los demás te vean fuerte e independiente. Pero muchas veces la verdadera fuerza está en poder decir con humildad. Hoy necesito tu ayuda. Mira a las personas como una comunidad que está aprendiendo al mismo tiempo que tú. Todos estamos juntos en este barco que se llama vida. Hay días en que tú tienes las respuestas a las preguntas que se te presentan. Otras veces necesitas que alguien más te guíe para resolverlas y ver salidas que no puedes ver por tu propia cuenta. Saber identificar cuando necesitas de otros y sentir la confianza para poder decirlo en voz alta son habilidades de oro. Alguien más ha pasado por lo que tú estás pasando. Alguien más tiene las palabras que necesitas escuchar. Y tiene el corazón lleno de amor para compartir contigo. Deja que te ayuden a crecer y a curar tus heridas. Pedir ayuda te hace más fuerte. Deja que tu intuición te guíe para identificar a los mejores maestros. Tú sabes cuando alguien te desea de corazón el bien. Acércate a esas personas y pídele su apoyo. Tú tienes la inteligencia para saber que no tienes todas las respuestas. Y también para confiar en que poco a poco recibes la sabiduría y las señales que necesitas para estar bien. Los retos y dificultades son piedras que van apareciendo en el camino. No tienes que cargarlas sola o solo en tu espalda. A veces solo hablar con alguien de lo que te pasa hace tu carga más ligera. Puede darte miedo que los demás no te entiendan. Tal vez no encuentras las palabras para explicar bien lo que te pasa. No te preocupes. Si lo intentas con el corazón, las palabras llegarán a ti. Y el simple hecho de que te acerques, de que le abras a alguien más la cajita de tus preocupaciones, te va a hacer sentir el calor de la compañía que sana. Pedir ayuda no significa dejar de hacer tu parte. Tus transformaciones necesitan de tu trabajo e intención. Y pedir ayuda no te quita esa responsabilidad. Te enseña otra cara del crecimiento. Te enseña lecciones sobre la renovación, sobre la amistad y sobre la humildad. Hay otras personas que quieren tu bien. Hay muchísimo amor volando libre en el mundo. Y cuando pides ayuda, abres una de las puertas que lo dejan entrar a tu corazón. Si sientes que estás pasando por una crisis de cualquier tipo, por favor no la vivas en soledad. Pide apoyo. Y verás como la red que nos conecta a todos se activa. La persona que necesitas encontrará su camino hacia ti. Solo tienes que darle permiso de alcanzarte. La ayuda de las personas que te rodean es mágica. Aunque te cura, no la pidas solo cuando te sientas mal. Pídela también como guía para crecer. Escucha sobre las experiencias que otros han vivido. Sobre los libros que han leído. Y los amores que han compartido. Que te cuenten sobre la piedra en la que ya tropezaron. Y sobre lo que la caída les enseñó. Todos somos compañeros a los que nos tocó vivir el mismo tiempo. A veces yo me resbalo. Extiendo la mano. Y tú me la das. Otras veces te resbalas tú. No importa el orden. Lo que importa es que nos cuidamos. Y cuando vamos juntos de la mano, llegamos más lejos. Y en el camino, nos sentimos más felices. Gracias por estar aquí hoy. Que tengas un día maravilloso.